Muy buenas noches, estamos en Homo Zapping, este programa va a ser directo desde el Torito, no nos dejen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, lo vi el otro día, sí, muy de batita, de batita de Mauricio Garcés. Yo se los hago en cara, son mis amigos. Son tus amigos, ¿verdad? Mis amigos, los niños verdes de Televisa. De Televisa. Ahora el borracho parezco yo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se quedó en el Torito? Había mucho frío, había mucho frío, tenía mucha hambre, mucha sed, tenía yo que defender causas ambientalistas. Claro. Pero me llevé a mi gatito. No se quedó porque tuvo que regresar por su gatito, ¿verdad? Sí, era el Día Internacional del Gato. Y tuvo que regresar por él. Sí. Es que en el Torito nomás hay libros, seguro se asustó, ¿verdad? Sí, unos libros bien raros. Sí, yo ahí leí. Penal y esas cosas. No, Leida Amparo, Casar. No. Ah, ¿no es esa vieja que conocimos el otro día? Sí, sí. María Amparo, Casar. María Amparo, Casar. Mire, ahorita parece que me dio un beso, ve nomás cómo estoy maquillado. Sí. Tú ve, pero me hicieron bullying, me hicieron bullying durante todas las semanas. No me digas. ¿Lo violaron? No, en las redes sociales. Ah, en las redes sociales. Ah, parece normal. En las redes sociales, me dijeron el briago verde. Eso es normal, hombre. No. Las redes sociales, ¿le fue bien? No, y luego me dijeron que yo soy un subnormal cuando, pues, no, no, no es para tanto. ¿No? Y de niño verde pasé a ñoño verde, no. No, qué mal. Hasta me compararon con Chabelo. Es que sí se parece. Claro, yo tengo más años que Chabelo en el Senado. Es que sí se parece. Ah, además, Chapulín salta de aquí para allá y para allá. Yo soy Chapulín colorado. Sí, no, no. Sí, es mi filosofía, es mi nivel intelectual. Pero, pero no, no se vale que me hayan hecho bullying. Sí, bueno, la verdad es que hacía años que no era trending topic durante tres días seguidos. Entonces le fascinó, no se haga. Claro, porque no tuve que arrojar a nadie del balcón de mi casa. Ay, pobre gente, sí, esta vez no tuvo que matar a nadie. Ni tuve que extorsionar con dos millones de dólares. A mí me extorsionaron, pagué dos mil trescientos pesos por un amparo. ¿Qué pasó con ese video, eh? ¿Dónde quedó ese video? ¿Cuál video? Ese donde usted está extorsionando a un... ¿De qué hablas? No se haga. Fue un invento, un invento de los medios. No me diga. De los intelectuales, de los intelectuales. Por supuesto. Que no lo quieren. Por supuesto. De, de esos, de esas personas que dicen que terminaron la universidad. ¿Qué es la universidad? ¿Cómo? ¿No estuvo usted en la universidad? Sí estuve, estuve en la UNAM con Peña Nieto, estuve en la Ibero con Peña. Este, nos dijeron, nos dijeron fuera, fuera, fuera. Era, qué padre se oye, igualito que cuando estás ahí en... En el Torito. No, que en el Torito, no me recuerdes eso, no me recuerdes eso. No, igualito que en el... Le dio miedo el Torito, ¿verdad? Igualito que en el, que en el Cocobongo ahí de Cancún. Y gritaban, fuera, fuera, fuera. Y me quito la camisa. La camisa, claro. Sí, yo iba a hacer eso en la Ibero, pensé que me estaban pidiendo que me quitaras la camisa. ¿No? Lo estaban sacando. ¿Cómo? A usted. A unos niños verdes de coraje. Sí, exactamente. Sí, con mi amigo, Peña. Con mi amigo. ¿Sí son amigos? Muy amigos. ¿Sí? Muy amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Así? La amistad... No, no, no. Nosotros no llegamos a ese nivel. ¿Así o así? No, yo prefiero un chupón. Este chupón se llama presupuesto. Eso. Ese chupón yo no lo dejo por nada. Por nada del mundo. Yo siempre lo traigo. Ahí está, ahí estoy con mi amigo. Ahí está. Ahí me acababa de cortar el cabello en la zona rosa. Ahí es donde hacen las pruebas los estilistas. No, ma'am. Es un mi rey suluguki. No. Ahí estoy levantando mi mano para que vean cómo soy intenso. Pues, ¿no antes era usted del PRD o algo así? No, 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 no. ¿No había apoyado el pan la vez pasada? No, mira, la amistad, la amistad es la amistad. La amistad, gracias a mi compadre Quique, pues, tengo este chupón que me va a durar seis años. No, pues, qué rico. Y además, gracias a mi compadre Enrique, pues, nos donaron. ¿Es su compadre? Es mi compadre. O sea, ¿le bautizó el chiquito? Pues, yo no sentí el agua, pero... No, 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 es mi compadre. Es mi compadre porque... Digo, porque se bautizaron. Yo soy el chiquito. Bueno, qué bueno que lo hizo. Nos regalaron la entidad de Chiapas. Y tenemos a un buen gobernador. Ah, no me digas. Se desmaya tanto que a lo mejor me dan la gobernatura a mí. En Chiapas hay muchas cosas... Rompeviento surgió de Chiapas. En Chiapas no está tampoco el alcoholímetro. Pero está ahorita Ernesto. Don Ernesto. ¿Quién es Ernesto? Bueno. ¿Se confundiste de sexenio? Sí, perdón, me confundí de sexenio. Está ahora Manuel Velasco, mi amigo, mi compadre. El que me ha acompañado al torito. Ahí está, mira, ahí está. Mira. Que ya vomitan juntos, ¿verdad? Él hizo un... Gracias a mi amigo Manuel Velasco. No voy a tener que pasar estos desfiguros como el que ustedes van a ver. Es una desgracia. Pero yo creo que en este video retrato bien. A ver, vamos a ver. Es el senador Jorge Emilio González Martínez y es quien debería poner el ejemplo de buena conducta a la bancada que coordina, la del Partido Verde. Y es que el sábado en la noche conducía borracho y cayó en el centro de sanciones administrativas del Distrito Federal, mejor conocido como el torito. Había tomado unos tequilas y como cualquier ciudadano fui a cumplir la falta administrativa. Hizo valer un amparo para salir libre, porque el señor senador tenía frío, sed y hambre. Tramití un amparo que los tramitan ahí afuera algunos abogados para la gran mayoría de los que acaban por la falta administrativa. Trascendió que dio un nombre falso al ser detenido, que fue prepotente con las autoridades y que pretendía utilizar el fuero. Para evadir la justicia. Que yo me porté mal o que yo amenacé no es cierto. Que no es cierto que mis amigos de los custodios son muy buenas personas. Yo no quise escudarme o tratar de hacerme pasar como senador para que no dijeran que quería utilizar mi fuero para no cumplir con mi falta administrativa. ¿No charoleó? No saqué ninguna credencial, no saqué ninguna charola. Reconoció que el operativo Conduce Sin Alcohol de la Ciudad de México es muy bueno. Y hasta se comprometió a regresar este sábado para terminar de pagar las 13 horas de arresto que le faltan. Pero esta vez dijo llevar una chamarra y un libro. Dicen las autoridades capitalinas que el caso del Niño Verde no quedará impune. Con todas aquellas personas que incurran en esta falta, por supuesto que no habrá impunidad y nosotros los estaremos llevando a que cumplan con el juez cívico y el arresto correspondiente. En noviembre de 2011, el llamado Niño Verde estuvo involucrado en un escándalo judicial tras la muerte de una mujer de nacionalidad búlcara, ocurrida durante una fiesta en un exclusivo edificio de departamentos en Cancún, propiedad del senador. La joven se mató al caer de una altura de 55 metros. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Oiga, pobre, ¿entonces no tenía agua para beber agua? Yo no tenía agua para beber agua, ni libros para leer libros. Pero leí un libro. Yo cuando estuve en el Torito leí La Náusea de Sardre. La Náusea. Pero se la dejé, ya está subrayada. Anótamela, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la próxima vez. Para que la busque. Porque yo no quiero usar mi cargo de senador, ni mi trupón de presupuesto para que me dejen ahí. Para que piensen que yo soy un influyentazo, un junior. No me digas. ¿No? ¿Entonces no es usted un junior? No, ni senador tampoco, pero tampoco. Pero si vea que bien se paga. No, no, güey. ¿Pagan bien? No, güey. O sea, ser senador. ¿Es de lo más verga, como dicen nuestros amigos? Es, es, no, es, esas son generaciones nuevas. Yo soy de la generación de Luis Miguel. Ah, sí, es cierto. Sí, esos de Justin Bieber. Esos ya son de Justin Bieber. Ay, eso sí. Perdónenme usted. Sí, por eso yo ya perdí. No, 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 güey. Es una cosa padrísima. Tienes tanta gente a tu alrededor. Es como Miami. ¿Ser senador? Pues, entiéndeme. O sea, por eso yo agarré mi Mercedes Benz y estaba yo en reforma. Ahí pasó la loma. Pero ¿cómo con solo dos tequilas usted ya estaba borracho? Bueno, pues, es que acuérdate que hay dos por cuatro. Dos por cuatro. Sí, o sea. Entonces eran ocho. Eran ocho tequilas, pero son caballitos. Caballitos, caballitos como los que yo me he montado con Alejandro Fernández. ¿Cómo? ¿También son compadres? Es más, Alejandro Fernández hace de caballitos a veces. ¿Sí? ¿También son compadres y por las mismas razones? No, hacemos, pues, proyectos juntos. ¿Ah, sí? Cantamos, cantamos. ¿Cantar? Nosotros los contratamos también para nuestros eventos. No, güey, es una maravilla. No trabajas, te pagan. Y además, pues, tanta... Y no va. Sé que nomás fue a fichar. Y siempre me agarraron el torito. ¿Cómo voy a llegar? Ay, qué bien se ve ahí usted, Asís. Realmente onda Luismi. Claro, pues, es que fue mi... Mira, ahí me sentía tan relajado. ¿Ahí sí tenía agua? Después de que se cayó la búlgara. Me sentía como en paz. Dije, qué padre es que alguien salte de tan... Creyó que iba a rebotar, ¿verdad? No, que alguien salte de tan alto. Ni yo, que he llegado tan alto. ¿Y cómo llegó tan alto? Pues, no sé. Pues, aquí vamos a ver este video. Vamos a verlo. O sea, yo ni estaba ahí cuando fue el accidente. Esto afirma Jorge Emilio González, exlíder del Partido Verde, quien posee un departamento en el Complejo Emeralde, en Cancún, donde murió una mujer de nacionalidad búlgara durante una fiesta. No, yo estaba... Yo había ido a cenar al Puerto Madero y estaba en el dadio con mi novia. Y cuando llegué, yo ni me percaté. En el Puerto Madero o en el dadio, o algunos... Cuando llegué al departamento, yo me quedé dormido en el parque. Están con mis familiares. Llegué, dormí con mi novia. Y me desperté al día siguiente. Me hablaron unos amigos con el chisme. ¿Por qué? Porque la señorita cayó en el departamento del dueño del quequi. Era un periodo de quequi. Entonces, armó el chisme de que era mi novia. Y me despertaron el teléfono. A otro departamento, a otro departamento con un amigo, que es donde yo normalmente me quedo. ¿Usted siempre está borracho? ¿Por qué habla como idiota siempre? En todas las entrevistas parece idiota. Pues es que... O sea, güey... Está cabrón que yo tenga que estar hablando articuladamente. O sea... Ah, pues sí, tienes razón. No me pagan por eso. ¿Entonces por qué le pagan? Pues me pagan... Quique me paga. Para que... ¿Su compadre? Mi compadre, Quique. Ajá. Para que hagamos cosas juntos por este país. No sé. Que nos pasen la mitad del Dragon Mar. Los chinos. Tranquilos. Nosotros no vamos a decir nada. A mí no me pagan por estar haciendo esas cosas de hablar bien. Cuando estamos buscando un político, a veces... No, ¿verdad? No, 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 no. Es que es grave lo que dices. Para eso usted es como muy cínico. No, simple y sencillamente, pues es que... ¿Usted estaba o no estaba en el departamento? Yo estaba en Puerto Madero con mi novia. Ya lo dije. No me quiera hacer usted entrar en contradicciones. Porque pues ahí en Puerto Madero... Pues ahí arrojamos a otros o a otras. No sé. Ya ni me acuerdo. Mira, ve. O sea, ni me acuerdo. El único problema es que... Pues imagínate. Gente sonámbula que anda por Cancún. Hay que tirarla. Se caen solitas. Son como los zombies. Se caen solitos. Se caen solitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se caen solitos. Así como esos güeyes que se aventaron ahí de World 3 Center. ¿El World 3 Center? Sí, aquí. ¿Cuándo es? Aquí ya ves el de... De cuando lo de Bin Laden. De ahí aprendí. Ahí dijo, mire, qué bonito. Ahí aprendí y dije... Voy a ser famoso. Mire, ya no lo soportamos. Yo espero que ya... Mejor vamos a hacer un corte. Regresamos. Y espero que el Niño Verde ya no esté con nosotros. Yo espero que ya no esté con nosotros. No soportamos. Mejor vamos a hacer un corte. Mejor vamos a hacer un corte. No, no no lo soportamos. Yo no te voy a hacer un corte. Yo no sé si te voy a hacer un corte. Trabajo. Mejor vamos a hacer un corte. ¡Gracias! 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 Por fin ya estamos aquí. Genaro Villamil. Y Daniel Barrón. Qué bueno que están ustedes con nosotros en este programa Alrededor del Alcoholímetro. En esta semana, pues... ¡Dale un plano! ¡Claro! Es sobre el alcoholímetro el programa. Este programa es financiado por el alcoholímetro de la Ciudad de México. ¡Sí! ¡Sí, claro! Doctor, gracias, gracias. ¡Sí, gracias, doctor Marcera! ¿Lo vienes al gimnasio? Le dijimos, ya, no sé. No, no, no. No, yo lo vi en el Torito y le dije, de seguro no le voy a decir nada. Estaba corriendo así en su caminado. Toc. No, no, no. Mochese. Pero este programa, aparte de hablar de estas anomalías políticas llamada Jorge Emilio González Torres, el niño verde, ahora rebautizado como el briago verde o como el bebesaurio verde, y todo lo que termina en verde, incluyendo dólares. Y la verde. Pero a mí lo que me impresionó es que, bueno, la verdad es que muchos, digamos, famosos del mundo del espectáculo pues han pasado también por el Torito y hasta otros políticos, pero lo que... Bueno, hasta yo. Pero tú no eres famoso ni eres político. Usted es el representante de la nueva generación que se llama Arte Afuera. Ah, y de Mozápolis. No, el caso es que yo no sé si no había habido oportunidad, pero para revivir, no solamente todos los desfiguros que a lo largo de su intensa y extensa carrera, tiene 41 años y ya ha sido dos veces senador, o sea, 12 años ha sido senador, y dos veces diputado federal, o sea, 6 años. Dieciocho años de sus 41 años se la ha pasado viviendo del presupuesto y ni siquiera una sola iniciativa de ley ha presentado que se recuerde. No, ni siquiera el verde. Nada, 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 nada. Jorge Emilio, como su partido, son las pantallas de algo que se vende al mejor postor. Ese es el problema. ¿Son las prostis de la política? Digamos que, como decía la novela de las poquianchis, pues ahí andan, ¿no? Ahí andan, sí. No, es un partido franquicia. Más que nada se ha vuelto un negocio. Salinas se me antojaron las papas, pero sobre todo sal senador. Sí, porque además son verdes. Verdes, sí. No, es un negocio. El negocio del Partido Verde se creó, pues, se creó desde la época de Salinas. O sea, pareceremos reiterativos, pero parece que todos los males de este país de manera reciente... Oye, pobre Salinas, déjenlo en paz. Pobrecito, pobrecito. Tan buen hombre que ha sido. Tan buen hombre. Tantas buenas herencias que nos han dejado. Sí, oye. Su hermano Raúl. Ah, sí, que ya queda que su juicio termine. Sí, pero como extraña la cárcel, va a pasar por el Torito también. Ah, qué lindo. Sí, bueno, el Niño Verde y el Partido Verde y toda esa cosa verde que es una vergüenza en relación con los otros países ambientalistas. Ah, sí, ellos sí son serios. No, estos son una cosa así como una especie de circo familiar, porque además la familia González Torres pertenece. Pues antes tenían un circo, ahora tienen partidos, tienen el Doctor Simi y luego... ¿El Doctor Simi qué tiene que ver? Es su tío. No me digas. El Doctor Simi... Yo le dije, bueno, también me vas a hacer con que es su compadre. Total que es compadre de todo el mundo. No, él es nieto. O sea, González Torres. Ese es su tío. Entonces, de él le dio así como la tarde, porque también habla muy lentito cuando... Sí, pero él usa botarga, por eso no lo llevan al Torito. Y tiene varias botargas. No, la familia González Torres... Deja la botarga en el Torito. Yo platiqué con el Doctor Simi cuando caí en el Torito. ¿Sí? Pero la botarga, por supuesto. No, 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 no este hombre. No, este hombre que ha sido candidato a la más presidencial. Seguía bailando. Acuérdate que fue el candidato presidencial en el 2006. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Ganó. Ganó muchísima lana, muchísima lana. Y fue una publicidad gratuita para sus farmacias. Pero bueno, por lo menos el señor Simi tiene que trabajar. El otro pariente... La botarga, yo creo que es tú, ¿no? Por lo menos tiene que ir a distribuir las pastillitas estas, ¿no? El otro tío de la familia González Torres, famoso, es Enrique González Torres, que fue rector de la Universidad Iberoamericana. Y Virginia González Torres, que también trabajó en una institución, en las IAPs, en las instituciones de asistencia pública. Entonces es una familia que se ha estado siempre en el entorno del poder político. Y es creada en la época de la regencia de Manuel Camacho Solís y de Marcelo Ebrard. Pero no Camacho Solís, es del PRD. Ahora, pero te estoy hablando de la época de Salinas, cuando crean el Partido Verde. Desde ahí surge el Partido Verde, se alía primero con el PRD en las elecciones, creo que del 91. Por eso te preguntaba, bueno, por eso le preguntaba al Niño Verde cuando estaba en el ante... ¿Quién era del PRD? Ya estaba muy verde. Ya estaba muy verde. Ya estaba muy verde. Entonces, ¿de izquierda, de derecha o de centro? El gran auge con ellos, el gran negocio que han hecho... Es vender votos. Es haberse convertido en un mal necesario. O sea, es un partido bisagra. Claro, es el negocio del Partido Verde. Sus dos, tres puntos porcentuales de votación en un esquema de elecciones competidas entre tres partidos se vuelven esenciales para ganar. Y entonces el PAN con Vicente Fox gana la presidencia aliados o coaligados con esta cosa, con el Partido Verde. Y luego en el 2003 y luego en el 2006, ellos ya se empiezan a aliar con el PRI y hasta que... Se hacen compadres. Se hacen compadres del grupo Atlacomulco. Mira qué padre, es que se ven muy bien. Realmente tenemos una clase política. Pero cualquiera que le pregunte a él, ¿tú por qué te acuerdas del Partido Verde? ¿Su comercial demora el Partido Verde? Exactamente, exactamente. Es un partido que además promueve luego causas fascistoides, como vamos a ver en este video, que también forma parte de la trama de la historia. Peña de muerte al Partido Verde. ¡Exacto! Ese. Vamos a ver este video, que fue un spot del Partido Verde muy famoso. ¡Cállate! Si tu familia no paga el rescate... ¡Cállate! ¡Te juro que te mato! ¡Cállate, maldito! ¡Cállate, maldito! ¡Sí! Para ser este personaje, investigué sobre el secuestro. Y me acerqué al Partido Verde para preguntarles por qué proponen la pena de muerte. Y por eso invitamos a Gloria. ¿Qué tal, Raúl? ¿Por qué la pena de muerte? Primero, por la crueldad con la que actúan los secuestradores. Además, no sabes la angustia que viven las víctimas y sus familias de pensar que en algún momento el secuestrador o el asesino puedan salir de la cárcel y aparte desde ahí siguen operando. Pero a ver, ¿y si un inocente pierde la vida? Hemos sido muy cuidadosos en nuestra propuesta. Y para evitar esto, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien dicte sentencia de pena de muerte. ¡Perfecto! Así se cree uno. ¿Verdad? Porque nos interesa tu vida. Vota por el Partido Verde. ¡Qué gran actor! Además, poder contratar a un gran actor para decir pendejada es increíble. No, a mí nunca he entendido por qué. O sea, ¿cuál es la conexión entre la sustentabilidad, el medio ambiente, la protección, digamos, de las áreas verdes y la pena de muerte? O sea, ¿cuál es la lógica? No hay absolutamente ninguna lógica. Tú formas un partido, no sé, del chocolate y te la pasas hablando de la diabetes. De la pena de muertes. De la diabetes. O sea, justamente de la causa que no tiene nada que ver con una cosa o con otra. Mira, tanta verde ya. Ah, bueno. Estuvieron a punto de... ¿De legalizar la marihuana? De legalizar... No. No. Propusieron incluso que se legalizara la marihuana. Son cachacausas o cachafrases efectistas que les pueden dar rédito electoral porque saben que no son serias, son tan absolutamente absurdas en el contexto de la legalidad y de la clase política que ellos las usan para ganar votos de los telezombis, de los que nada más saben por el Partido Verde, por estos spots, o porque Raúl Araiza, o porque Maite Perroni, o porque Raúl Araiza, que es un conductor de un programa matutino de Televisa, aparece luego con una... Luego, el IFE, el IFE sancionó ese spot, pero sancionó al Partido Verde y perdonó a Televisa. Ah, no, claro. O sea, la publicidad encubierta. Que no existe eso, Genaro, déjalo, olvídalo ya. No, no, lo único que existe es el Partido Verde. Exactamente. Es un asunto... Publicidad encubierta no existe, ya. Déjalo pasar. No, no, además de Guardian ya nos dijo que no. Que no, que eso no existe, sí. Pero la causa que además ahorita el Partido Verde está defendiendo es la... Ay, es que creo que yo no tengo café para tomar café. No, entonces tráiganle un café verde. Orgánico, por favor. Sí, sí. Por favor. No, la causa ahorita que están defendiendo son los intereses de las televisoras, de TV Azteca, de Televisa, de algunas empresas de telecomunicaciones. O sea, todos son sus cuates, ¿no? Estos son generacionalmente iguales. Iguales y neuronalmente... Compatibles. Todavía más similares o compatibles, ¿no? Sí. Bueno, si tú tienes una neurona, pues le juntas tu neurona a la del otro, ¿no? Pues sí, ya se hacen dos. Entonces, exacto. Aritmética política. Es, son ellos además como que esta generación de Mis Reyes y de Luis Miguel es de la política y de los medios que no han entendido que ya no son jóvenes, que parecen ñoños. Sí. Que ya no han entendido que no son juniors. Ellos ya son los responsables de las acciones que cometen y de los atrapen. No digas eso, se van a asustar. No, claro. No les hagas responsables. Exacto. ¿Cómo? Y no se han dado cuenta que la gente ya no los quiere y sobre todo los hombres, o sea, los que tienen 20 años. Los del 132. Los del 132 o los del no 132. Es decir, es una generación que ya saltó de estos desplantes de Niño Fresa y de... De Luis Miguel, sí. De Luis Miguel. Lo que pasa es que ya los jóvenes ya no quieren ser eso, ya no quieren ser juniors. Pero no quieren ser reflejados en eso. Sí. No se explican cómo es este partido el que ha avanzado y se ha sostenido a pesar de su evidente falta de estructura sólida. O sea, son... Uno de los escándalos más famosos, antes de que nos vayamos al corte de Jorge Emilio González, fue cuando en el 2004 se le graba a él pidiendo dos millones de dólares por una extorsión. Ahí estamos viendo la imagen. Curiosamente, nos lo dijo nuestro editor Arturo Loría, no se encuentra el audio original ni la imagen original de aquella época. Se borró del ciberespacio. Nada más para recordar, el escándalo lo dio a conocer W Radio, de Televisa. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No son compadres también? Por eso lo cortaron. O sea, por eso quitaron del aire ese audio para que ya no se pudiera recordar esta escena, que fue una escena muchísimo más real y más cruda que los propios videoescándalos de Ahumada. No, ¿cómo que más real? Yo vi que al señor de las ligas poniéndole la liga. Al señor de las ligas le pidieron creo que 100 mil dólares. Este estaba pidiendo dos millones de dólares. O sea, es un súper coyotazo. Claro, dijo, bueno, si aquí afuera me tramitan el amparo por 2,300 pesos. Ah, sí, utilizó a los coyotes de allá afuera. Sí. Pero yo me quedé. Claro. Porque yo no quise utilizar el coyote. Hubieras abullado toda la noche. Pero yo sí traía el libro. Claro. Entonces, por eso me quedé. Ay, chingada. Preparaste muchas cosas. Vamos a un corte y regresamos aquí en Homo Zapping, Rompimiento, Televisión por Internet. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso. Y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo en la política institucional en el país y en el mundo. Once I had myself a good woman But I just didn't treat her right I was always leaving Living apart You're so Buenas noches amigos, aquí continuamos en Homo Zapping, en Rompeviento Televisión por Internet con Daniel Barrón y Gennaro Villamil y vamos a ser serios vamos a ser serios e intensos no es que seamos burlones de a gratis es que la cosa es tan trágica que si no le ponemos cierto humor, imagínate hablar en serio del niño verde los que si hablaron en serio del niño verde y a mi me divirtió todavía más que el niño verde fue tercer grado o sea, diseccionaron analizaron si el cargo público, si el fuero del senador si no se que, puras jaladas o sea, nunca se atrevieron a decir y este es el dueño de la franquicia que nos sirve para que nosotros metamos a la telebancada jamás lo van a poder decir lo van a decir porque es parte del acuerdo entonces, se burlaron de niño verde no, pues se burlan de lo superficial o sea, de cómo habla de las canicas en la boca de, pues esta cosa del amparo pero no hablan de lo real cómo es posible que la política mexicana dé sustento a estos engendros o como dijo Carlos Fuentes antes de morir pues pueden ser unos ignorantes pero no tienen derecho a gobernar ese país a partir de la ignorancia exactamente y sobre todo a vivir del presupuesto público por eso a veces somos burrones para no hacer mítines en rompeviento y además hay un claro equilibrio pueden ver a Blanche o pueden ver a Jesusa que son muy serias y pueden ver o a Daniel Barrón que es muy serio y ya luego nos verán nosotros cuando no tengan nada que hacer pero mira es bueno este el humor a veces es un vehículo que permite por eso es tan peligroso el humor ay, no te justifiques si no quieres ni modo ahora hay de humor a humor ah, claro en esta semana también vimos que en las redes sociales hubo una dos o tres días de un trending topic de un pues es que el mal gusto no es humor ah, no, claro y ese es el humor y de un mal gusto y ese es el humor que si te presentan en otras televisoras claro es el humor que está invadiendo las redes sociales porque son una continuación del lenguaje mononeuronal de la televisión del lenguaje que se hace para que mucha audiencia que tiene sexto año de primaria en promedio la siga entonces ese es el problema no ayudas a los que solo tienen sexto año de primaria a ir avanzando o a educar con la televisión sino que al contrario los retrocesa todos a ese nivel lo que decíamos eso no, no, qué seriedad y además justo lo que acabamos de decir pues una neurona se une con con la otra pero aquí lo peligroso es que en internet controles o sin troles a propósito o casualidad o como parte no te fajes estamos en vivo se me está cayendo se me está cayendo el niño verde se me está cayendo de plano ya se está cayendo el micrófono ah ya pues un poquito de uso para que no se caiga no, estamos no, el asunto fue que en esta semana por eso a veces somos víctimas de nuestras propias burlas no nos concentramos hubo dos trending topics siga, siga yo sí te acuerdo eso, eso hubo dos trending topics que estuvieron dos días los dos de connotaciones evidentemente homófobas pues de odio sé feliz y mata un homosexual sé feliz y mata un homosexual y ahí fueron a través de varias cuentas replicándose hasta llegar a ser el trending topic más importante curiosamente el mismo día que el niño verde cayó en la cárcel o no a la adopción entre homosexuales no a la adopción entre homosexuales como lo que pasa es que yo no sé si los homosexuales entre sí se se pueden adoptar como los heterosexuales pues al final de cuentas los heterosexuales se adoptan entre sí mismos lo único que pasa es que o la diferencia es que firman un contrato está bonito no a la adopción no, yo también estoy en contra que no se adopten entre ellos digo que adopten niños en todo caso pero para qué se van a adoptar entre ellos yo creo que fue un mensaje medio equívoco que se casen pero todas las los retuiteos y los textos que circularon en la red eran justamente de esta connotación y estaba el de las mujeres no sé si por ahí está de ser feliz y mata o pégale a una mujer o mata a una mujer y había otro que se feliz y mata a una lesbiana es decir misoginia con con homofobia o con lesbofobia se están volviendo como la forma fácil de llamar la atención en una red social en donde a final de cuentas pues se fragmentan mucho las causas o los temas o los intereses ahora ¿para qué se hace esto? ¿por qué se hace esto? ay no tú vive no tenemos programa no me puedes matar de sed de hambre de hambre de frío en esta sala no no tú adelante adelante no te preocupes nos están esperando mira son tres casas o sea la invasión o la colonización del lenguaje televisivo y del lenguaje del espectáculo al estilo mexicano que es el estilo televisa a final de cuentas sí claro la intromisión en esta red social con toda esta cauda de seguidores o de gente que nada más piensa que hay que pensar como Fabi Rucci o que hay que tener una opinión como este señor este señor que sale en canal 40 en la mañana matutino no sé qué de cuyo nombre no debemos acordarnos y eso es una buena un buen signo de salud mental Esteban Arce Esteban Arce sí sí bueno ese es el estilo o sea son los estilos que invaden la red social sí esa es una tendencia desgraciadamente en un país que sigue teniendo una televisión monopolizada y que sigue teniendo estos resabios ciertos reales de racismo de homofobia de entonces así es también los explotas porque finalmente no funcionarían de un país no sé como Suiza o como mira pueden funcionar también funciona también funciona pero no pero no tan masivamente o sea en todos lados hay hay esos casos pero seguramente la ley podría funcionar y decir no a ver espérate bajamos este trending topic porque aquí en este país por ley ah mira es que ahí está la segunda causa o sea ahí está la segunda causa y esa es posible causa de este tipo de mensajes que a través de la indignación de los tuiteros o de la indignación de los ciudadanos en general entonces metan a regular internet con para evitar para evitar las malas conductas o para ser políticamente correctos y entonces bajar todo tipo de trending topics que puedan atentar contra entonces ya no nos vamos a poder burlar del papa por ejemplo si alguien decide en la regulación que la burla o el humor contra un poderoso no contra no contra minorías raciales sexuales sociales o religiosas sino contra un poderoso si alguien decide que eso es discriminación entonces hay que borrar el internet o hay que borrar el hashtag o el trending topic es decir promover la censura previa o la autocensura claro ahí es donde también no podemos quitar los renglones muy probable que haya una estrategia para hacer eso para justificar una acción reguladora yo la verdad creo que lo que hay que hacer es simple y sencillamente ignorarlos no ignorarlos como fenómeno o tendencia del estado de ánimo y del estado de desánimo de una sociedad o de ciertas estrategias medio perversas para entrar al control de los medios si porque además cuando incluso cuando tú los niegas o dices ay que pendejo está este trend los estás retuiteando claro los estás te vuelves los estás referenciando los estás referenciando y al referenciarlos se abultan más aunque los critiques aunque los un consejo la verdad es que si ustedes están tan descontentos con un con un hashtag o con un trending topic que es realmente de claro tinte homofóbico discriminatorio racista etcétera no le pongan el nombre tal cual más bien burlense de ese trending topic y entonces se arma un contra trending topic en esta semana también por ejemplo desde homozaping y desde mi cuenta yo intenté impulsar un trending topic para defender el blog Valor por Tamaulipas que eso vamos a hablar en el otro programa pero en otro programa ya sabes lo que vamos a hablar en el otro segmento ah ya yo dije que bueno que me dices en el otro segmento no pero por supuesto que no podías tener eco claro mientras todos estaban concentrados en condenar ese hashtag o en replicarlo a final de cuentas lo elevas lo elevas y lo que sucede es también eso que otras causas que son más importantes otros hechos que tienen más relevancia los cubres con una cortina de humo o cortina de trendings exactamente para que todos nos vayamos por ahí y estemos discutiendo algo que ya está fuera de discusión seguir pensando que las mujeres no tienen valor solo porque son mujeres seguir pensando que los hombres pueden hacer esto ya ahora salir de esa discusión es algo la tercera causa tiene que ver con lo que está diciendo o la tercera posible causa es que también a toda acción corresponde una reacción claro el avance efectivo y real que ha tenido este país en la tolerancia hacia los matrimonios de entre periodistas del mismo sexo entre periodistas del mismo sexo entre periodistas del mismo sexo que no de la misma fuente claro no eso si no se puede no no entonces cuando se rompería no pues no no la de espectáculos y la de no 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 pero podrían adoptarse no tiene que ser la nota roja y espectáculos eso si entonces tienes zapatos chapoy ese es el resultado claro ese es el resultado de una unión así ah nos están mandando a corte oye pero seguimos en el rollo y no nos dejen que nos dejen ¡Gracias! Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora, quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. ¡Gracias! 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 Hoy estamos de regreso otra vez aquí en HomoZaping. Y tú decías, estábamos en una tercera causa. Adelante, adelante. Ah, de la tercera causa de la ola de homofobia es que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, el avance que ha tenido en la normalización de la sociedad, aceptar que dos personas del mismo sexo se puedan casar, o que dos personas que tienen opciones o preferencias, o como querían llamarle, distintas a la normalidad, que son poliamorosos, qué bonito término. Qué bonito, ¿verdad? O sea, pueden amar a un hombre, a una mujer, nunca a un niño. Bueno, pueden amar, pero no en términos de relaciones sexuales. Entonces, ese avance hacia la normalización de estos temas, que antes eran tabú, ha creado una reacción moral. Yo creo que es la comezón moral de cierto grupo con homofobia interiorizada, o con lesbofobia interiorizada, o con problemas de identidad étnica, porque también la ola de discriminación ha tenido mucho que ver con el manejo del término sirvienta, el término gata, el término indio. Han habido también muchos otros que lo que hacen es ese chiste fácil a partir de nuestra cultura de racismo. Sí, la verdad es que le estás dando como mucha credibilidad a estos... Porque yo creo que sencillamente es un idiota que no tiene nada que hacer. No, es que sabes que... Parece como muy conducido. No, un idiota que no tiene nada que hacer soy yo, Yo creo que quiero defender, por ejemplo, la página de valor por Tamaulipas. No, pero eso tiene un sentido político, tiene un sentido social. No, es que, ojo, si no se hace organizadamente, no logras hacer un trending topic. Ajá. Es decir, si no hay organizaciones y redes reales, no redes sociales solamente, sino redes de clientelas, Ajá. O de grupos católicos. No, tienes toda la razón. O de grupos políticos. No logras eso. Sí, si no es un grupo... Yo sé que no es el asesino solitario, que de pronto pone un trending topic y funciona. Ok, yo he hecho mucho, así viva Daniel Barronino. No pasa nada. No, pero ese hashtag va a quedar para toda la vida. Ah, para siempre, sí, claro. Para toda la vida. No, pero lo que voy es a que no tienen... Pueden no ser ni homófobos ni nada, sino sencillos. ¿Qué puede molestar? Ah, no, hay muchos que quieren llamar la atención, su mamá no los escucha en su casa, o su esposa ya no los pela, o son personas frustradas y resentidas, tienen una cuenta de Twitter a la mano y lanzan provocaciones. Hay provocaciones que pegan, hay otras que no. Yo digo que es el poeta caníbal el que está haciendo todo eso. Sí, desde el más allá. Desde el más allá. Pero es el poeta caníbal. El poeta caníbal ha de estar retuiteándonos. Pero... Ay, mira, yo tengo Twitter. Daniel Barrón 70, sigan por favor. Es que el otro me lo... ¿Te lo hackearon? Me lo hackearon, sí, sí. Creo que... Te hicieron bullying. No voy a decir nombres. Te hicieron bullying como al pobre Niño Verde, que nos hemos hecho bullying todo el programa. No, bueno. ¿Por qué Valor por Tamaulipas sí vale la pena que por lo menos en las redes sociales se haga una defensa de este asunto? Que ahí tenemos... Es la imagen de la página en Facebook. En Twitter tienen otros... Ahí está, ahí está, ahí está. Avatars. Exacto. Pero el editor de esta página el domingo pasado se publica en varios medios, en Proceso, luego en El Universal. Y en El País. Y en El País, que fue amenazado por el crimen organizado de Tamaulipas. Le pusieron 600 mil pesos al valor de su cabeza. Que quien pudiera aportar datos sobre... Para callarle el hocico a los culeros. Los pañinochones. Ves lo que te digo, o sea, no es que tengas algo en contra de algo en específico, sino es como un lenguaje muy vulgar y ya como interiorizado. Pero aquí sí hay un efecto. Sí tiene que haber, claro, sí. O sea, sí tiene un efecto porque tú estás acallando el único medio alternativo que a los tamaulipecos, o de los pocos medios alternativos que a los tamaulipecos les queda, en medio de la ola de muerte, de violencia, de bombazos a periódicos, de intimidaciones a directores, de secuestros a reporteros. A reporteros, sí. Es el único medio que les queda o de acceso a los ciudadanos de Tamaulipas para saber por lo menos dónde no pasar cuando hay una balacera. Claro. O qué tipo de arreglos se están dando entre las autoridades policíacas y los cárteles. O cómo tomar medidas de prevención. Esto ellos le llaman situación de riesgo, le ponen una R como si fuera un código o posible situación de riesgo PSDR. Es un uso además novedoso de las redes. Sí, claro. Es un uso novedoso ante el silenciamiento de los medios tradicionales. Sí, y que ahí es donde sí creo que tienen importancia estos hashtags. Claro. Porque a lo mejor era tú que estabas insistiendo y tratando de hacerlo. Claro. Y había que contrarrestarlo de alguna manera. Ni siquiera que seas realmente homófobo. ¿Cómo lo contrarrestó? Ah, pues poner tal cosa. Claro. Claro, también. Que era bastante más fácil y que era bastante más sencillo de entender y de que mucha gente... Es más fácil explotar el prejuicio que alimentar el juicio. Es decir, es más fácil irnos con la fácil de los prejuicios, de las discriminaciones. Sí, claro. Eso finalmente tiene más gancho. Sí. Bueno, lo vimos. Finalmente funcionó. Aunque yo creo que, ojo con las intenciones de que a partir de eso, hay que regular internet. Porque también, de veras, hay una serie de grupos de una moralina, tanto de derecha como de izquierda, de una... ¿Cómo te diré? No, los de izquierda no pueden ser moral. No, no. No, de una connotación fanática que también dicen, ¿cómo te atreves a retwechar a fulano de tal que es traidor a la causa de no sé qué y de no sé cuánto? Por Dios. O sea, leer incluso a los que no piensan como nosotros no tienen ningún pecado ni ningún delito. Es alimentar el juicio, no el prejuicio. Yo ahorita ya me voy a ir a comer con el niño verde porque es una onda de saber. Toma lo que puedas retweetear. ¿Cómo piensan? No, pues entonces te vas a quedar sin comida y sin... No, sin agua para beber. Y sin agua para beber y con el frío. Y con el torito encima. No, no, no. Entonces diviértete. ¿Cómo piensan? ¿Cómo no piensan? No, para eso voy. Ahorita vamos a ver una... Porque creo que va a haber un programa aquí en Rompeviento. ¿Así? Todo Verde. ¿Todo Verde? No, ese va a ser un programa explosivo. Sí, sí, sí. Explosivo, explosivo. ¿Tú qué piensas del asunto de este tipo de intimidaciones a los blogueros o a los tuiteros o a los facebookeros que están impulsando estas iniciativas? A mí me parece muy grave porque creo que ya casi todas las noticias, las más verídicas, las más racionales, las más pensadas, las más investigadas, pasan por las redes, ¿no? No solo. Obviamente siguen habiendo revistas y periódicos que lo hacen, pero ya casi toda la gente que busca una buena noticia, que busca informarse, lo hace a través de las redes, no necesariamente comprando el periódico o la televisión. Entonces, creo que eso es lo que están tratando de atacar programas. ¿Por qué no los puedes controlar? Porque no los puedes controlar. Redes como esta, Rompe Viento, no solo este programa, sino todos los programas de Rompe Viento. Es parte de la red social, finalmente. Así es. Es parte de ese auge de la red social. Pero hace seis años, no menos, hace cuatro o cinco años, la moda o lo que fue el boom fue el blog del narco. Es decir, un blog que informaba hasta con cierta saña en fotografías de los hechos. Y videos. De los hechos que estaban desatándose en la guerra contra el narco. Sí. Había también esta crítica de que le alimentaban a más el morbo, de que acreditaban la peligrosidad de los cárteles para justificar la violencia de la guerra de Calderón. Ajá. Pero no lo dejaban de ver muchos, no lo dejamos de ver muchos periodistas, porque también era un punto de referencia. Claro. Informativo. Acreditado o no. Incluso hasta para leerlo entre líneas. Pero ahora lo interesante es que ya no se trata de mostrarnos la sangre y de cómo están los ejecutados y de a cuántos balearon, sino también de defender al ciudadano. Es decir, la ecuación está cambiando. Las redes sociales están utilizándose como una red de protección civil. Y por eso la están atacando. Porque si hubieran sido los otros videos, seguramente no habría ataques. Porque hasta esos videos lo que hacen es propagar el miedo, a pesar de que se notice, ¿eh? El terror. Así es. Acreditar la violencia de estos grupos y decir, ah, mira, hay que tener mucho cuidado. Y cuando los ciudadanos de una sociedad pierden el temor y pierden el terror, cambian de gobiernos y cambian de autoridades y le exigen sus derechos y salen a la calle a marchar. ¡No! Como lo han hecho en Ciudad Juárez. O sea, en Ciudad Juárez tuvieron que hacer eso para decirles a los delincuentes que fueran ya sea del crimen organizado o dentro del gobierno. Del otro crimen organizado. De que no tenían miedo. Entonces, esta es una parte también muy sana para Tamaulipas. Que no tengan que estar viviendo en psicosis todo el tiempo. Cuando el martes pasado, cuando se explotaron las dos bombas en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, la red de Valor por Tamaulipas empezó a informar por qué calles cruzar. Había el rumor de que era un coche bomba. Y desmienten, no se trata de un coche bomba. Pero cuando no existían fuentes con crédito o acreditadas para este tipo de información, la gente ya empezaba a alucinar de que eran coches bombas, aunque no lo fueran. Claro, sí. Y entonces lo que haces es tú interiorizar las psicosis. No, y lo que hacen estos es informar realmente, ¿no? Y quitarle ese miedo a la ciudadanía. Y decir, no, no está pasando tantas cosas. Y demostrar que si de manera horizontal se puede informar y ayudar, entonces, ¿qué va a pasar con un gobierno? Con un gobierno que notifica sus medidas. No lo vamos a necesitar ya. Así es, así es. Porque se supone que para eso está, para evitar la violencia o para tener la legitimidad de la violencia. Y si no lo tiene, pues ya no. Y esta discusión se da en el marco del fenómeno de los grupos de autodefensa en Guerrero. Ah, sí, claro. Y en Oaxaca, pero sobre todo en Guerrero. Pero ya no nos da el tiempo. La mejor autodefensa es la información. Eso aquí en Rompeviento y en Homozapin lo tienen. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!